Mamba Flota sobre 300 barriles plásticos y está anclado sobre 7 anclas de 750 libras cada una unas estructuras de cemento que son 3 de 2000 libras cada una que se llaman muertos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de este día tenemos un vídeo súper especial voy con estos cracks, el mero Curly, Returns y el mero Moisés ¿Para dónde vamos este día? Este día nos dirigimos para Iquilisco Vamos para la bahía de Iquilisco porque les vamos a enseñar los restaurantes flotantes que hay aquí en esta zona de Iquilisco que es una zona muy turística y los vamos a llevar este día para allá ¿Qué? Acompañenos ¡Comencemos! Hoy sí, ya estamos llegando me dice Hoy sí Bueno bicho, ahorita vamos ingresando y aquí por el maleco vamos a ir a buscar parqueo para encaminarnos a esa aventura Bueno bicho, ahorita vamos a pagar aquí el acceso para ver cuánto nos cobra por entrar y como nosotros somos en Fran, se manda un abrazo Yo no lo veo Junto a la bahía de Iquilisco No lo veo No lo veo Ajá, 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 ajá y vamos a dirigirlos a los restaurantes flotantes así que acompáñanos bueno ahorita nos dijeron de que preguntáramos por acá si cuando está una figurita del pirata que ahí nos van a llevar hasta los restaurantes flotantes allá por la zona donde están ellos así que vamos a ir a ver quién bueno este día nos encontramos aquí a donde córdoba un propietario de los restaurantes flotantes aquí en Jiquilisco quien le pasó la atenta invitación para que usted pueda venir a degustar de esos platillos riquísimos primeramente la granja es el club Atenea verdad por la oportunidad que nos dan para darnos a conocer fuera de nuestro de nuestro municipio somos restaurantes flotantes las orquídeas un concepto diferente que es lo que anda buscando la gente verdad los adultos los jóvenes se dan cuenta abren un restaurante en tal lugar y ven que es diferente a los demás entonces eso es lo que busca la gente algo diferente el restaurante flotante las orquídeas que es algo diferente como su nombre lo dice está flotando verdad flota sobre 300 barriles plásticos y está anclado sobre siete anclos de 750 libras cada una unas estructuras de cemento que son tres de dos mil libras cada una que se llaman muertos entonces la invitación es para que nos visiten que vean algo diferente estamos en la bahía de jiquilisco específicamente en fuerte triunfo la ventana a la bahía un lugar muy precioso tenemos el transporte gratis tenemos los precios muy accesibles y lo mejor de todo que tenemos la lancha gratis verdad y lo que no se paga es el avistamiento de aves de peces ver esa belleza de montañas y volcanes que se visualizan desde restaurante flotante estamos aquí en el malecón de jiquilisco donde los encontramos a don jesús flores que nos va a contar más de qué es lo que pueden encontrarte aquí en este malecón que servicio cuéntanos muy buenas tardes bienvenido va es un gusto que nos visiten para nosotros es un privilegio que tenemos aquí verdad para nosotros darnos a conocer los servicios que tenemos en nuestra bahía después del restaurante flotante que tenemos también otras especialidades también adentro restaurantes con piscina hotel playa hamaca mueza dentro de la bahía donde ustedes pueden pasar un buen tiempo que tenemos bancos de arena y la pajarita es un banco de arena lo más lindo que tenemos porque con 237 especies de aves que tenemos en nuestra bahía cuando a la vez pueden disfrutar de nuestra de nuestro océano pacífico que se queda en la punta de san juan son una de las mejores plazas que tenemos que el tamarín o que el buco se quedan chiquitas porque nuestra vida es una grandeza tan linda entrar a los bosques salados a los mangroves manglares bueno usted lo quiera tomar son mis invitados la pirraia guau restaurantes con música playa y es que tenemos la isla espíritu santo también donde tenemos ahí hostales que tenemos hostales y es que es el everything si los victorios quieren venir acá ustedes ofrecen el tour de la ancha tenemos de todos precios desde 20 dólares hasta 150 dólares 150 dólares claro que vas a divertir todo el día va a pasar un tema muy espectacular de lo mejor que tenemos en nuestra vida de la invitamos mi número es el 71 67 61 62 y espero de que todos sepan que aquí los esperamos con el corazón abierto la mano se abierta y en cualquier parte del mundo pero en esta voluntad les muestra cosas esta torta con los rampas bajan, Lanka queda un gran peligro Ya vamos a bordo de la lancha, nos dirigimos a los restaurantes rotantes, vamos a ver que comidita podemos encontrar aquí, mira el sexy y rico lindo, la verdad que ya andamos hambre, ya ahorita ya casi es mediodía, justo la hora indicada para un buen platillo exquisito por acá mira eso hermano, pesa la vida bueno cuando llegamos pudimos apreciar que el menú estaba inscrito en unas tablas, la verdad que es interesante luego le dieron una sopa de marisco y empezamos a degustar, la verdad que bastante buena la vista desde el restaurante flotante es muy buena, se pueden apreciar la bahía de inquilisco, los manglares la verdad que es una buena opción si quieren venir a disfrutar de una buena comida al aire libre esta es una crema de marisco que nos han dado de entrada y de salida pues la puerta y la lancha la parra y la otra vez nos lo solucionamos, lo que pedimos fue una parra para 4 personas y uno de los 3 correcto y esto contiene camarones carne, pollo papitas ah no no trae papitas tortilla frites y se ve riquísimo ahorita este es el encargado de repartir aquí está el para que vamos a repartir y bueno chicos se llego la hora de degustar este manjar de los dioses la verdad que estaba buenisimo se los aseguro la verdad hicimos una buena elección elegir esta parrillada estuvo bastante rica era para 4 personas y nosotros 3 que mas podíamos pedirle a la vida en estos momentos ya le dimos vuelta a toda esa comida ve como en 5 segundos ya no había nada no hombre todavía esta atorado con un pescado un camarón todavía esta entarellado tiene amarrado una burra era para 4 y solo andamos 3 vean lo mas difícil la hora del pavo ahorita nos vamos retirando el restaurante es lo tanto estuvo rica la comida estuvo buena buenisimo pago este estando como siempre el kurlik lo pagamos lo pagamos siempre pedimos una parrillada de 35$ aparte la bebida 3 horchata esta fuerte bastante bien la verdad y bueno llegamos al final de este video la verdad que la hemos pasado super super rico aquí comiendo en los restaurantes flotantes en la bahia de jiquilisco que tal les pareció chicos la verdad que la pasamos bien no nos quejamos de nada todo estuvo bien estuvo riquísimo precios increíbles excelente hurlik que tal la pasaste estuvimos super genial el tour aparte porque para ir a ese restaurante pues tienes que subir a una lancha y llegar a ella ese rato que vas en esa lancha pues haces un descanso y miras la inmensidad de la bahia y todo eso pues es un... pero si es de rato kurlik solo que un minuto la verdad que estuvo genial chicos los invitamos y si les gusta más contenido así no se olviden de suscribirse y dejar su buen like aquí abajo en el video se lo vamos a agradecer mucho así que nos vemos en un próximo video hasta la próxima salud bye bye